¡Haz que la guitarra voy a no meter eso! ¡My bro! ¡Ya! ¡Hey! ¡Y Gary! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está la gente? ¿Te gusta el danzo? ¿O le gusta solo el reggae? ¿Dónde está la reggae que le gusta bailar el danzo o el en el salón? Oye, oye, oye Tranquilo Un saludo a todos los amigos que hablan por ahí presentes Máximo respeto a todos ustedes Por el apaño Máxima bendición a toda la gente de toda parte de aquí Corazón a todos los que aprendan En principio con nosotros, muchas gracias Oye Duffy Olo Me ha llegado el rumor que aquí en el Capulincán también baila en el pasito, compadre ¿Podemos checarlo? ¿Podemos checarlo? ¿Sí? Dien ¿Olo hay zez vomimar y chichas a lo que queréis? Mi compadre ¡Clegalo! ¡Clegalo! ¿De sube de galle? 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 En la pista ya se cruza el rumor que llegó, el mágico del PON El PON, el PON Para la candela se me ha pedido en el tapero, con caras que llegan al con salmón La base de mi opinión, la cantidad de más, todo lo que tiene es el paso del PON Acá se viene la noche y la clase comenzó, no se posicionó aquí lleno El PON, el PON, el PON, el PON, el PON El PON, el PON, el PON, el PON, el PON, el PON, el PON Es el seguro que tú quieres, es el seguro que tú quieres Es el seguro que tú quieres, es el seguro que tú quieres Es el seguro que tú quieres, que te lleve la guayna y te lleve contra el hombro Cuando te dices lo que quieres, es que no lo estoy, te limpo pa' los Yo que te siento a mi camino, yo que no lo conozco, también el texto que haces con tu gusto Viniste preparada pa' le danzar, pa' que te llevas tu tío V Ki sean, mambo! ственно´s Encuentro de夜 2020 Vosh! Vаго, voh! Vhå, voh! Vagudi, precipitarte, precipitarte Ja became, me jodan, jo re nove Ve andou yo Vojo, va, y vojo? Vojo, voljo, jo re y compañera Vojo, vojo, voj, vojo, 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 vojo Vojo, 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 vojo Vojo, 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 vojo El pasito del por, 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 el por, el por, el por. La ficha ya se escucha el rumor que llegó, el pasito del por, el por, el por. Para que este banco lleno intenta pero no ganas que llegan tan por, al por, al por. El botacán a los sentidos con ofrezco, el estilo que te gusta más bien, esto con el por. Te escribo, aquí queda pendiente de esta cervix, este quiebre de cadena, puja el cobre. Cuando yo, aunque tú vas a hacer el esproco-cargue, porque siriel tatra son la buena acompañante, pabales tú trado la del puerpo de Bante, te vamos a ligar! El tráfico del por, por, por el pasito del por, por, el pasito del por, por, el pasito del, el pasito del pieces grass, ven, ven, ven! Toda la calle que hacen bañen junto a visitar, ven, ven, ven... ¡Porta, porra! ¡Promos niños! Ok! Bien! Estan prendidos, están prendidos ¡Gracias el pan arriba! ¡Gracias el pan arriba! ¡Origo! 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 ¡Chau! 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 ¡Oye! Un aplauso fuerte para Chalai Paz ¡Chau! Los pocos y como aquí hay espectro en el tan exactísimo Muy agradecido por la invitación por consignar este año Digital V Aquí estamos dando la pelea siempre hermano ¡Ragagofia! ¡A tus unidos! ¡Salud a todos mis saloneros! ¡Pero a ti no nos vamos muchachos! ¿Dónde está la gente que quiera? ¡Ahí está el salón hermano! Ya man Crazy man Un aplauso fuerte para Crazy por favor ¡Y el Crazy original! ¡Está bonito para el salón! ¡Está bonito para el salón! Uy, los cabros aquí Bien Listen this Hay algo que te quiero contar Es que no aguanto ni un minuto en esta fucking babes Ligando en mi forma de actuar Están siendo reprimidos siempre en este lugar Porque hay que agradar que al sistema adulto Porque a nosotros que nos puede ser ¡Pulo! ¡Ya man! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Bien! En el momento vamos a los pies ¡Bien! 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 Y que se escuche fuerte el ruidooooooooooo Schifo Chifo Chif Si, si, una Yo después voy a bajar y yo voy a invitar algo a todos ustedes, compa, a todos, pídenme por ahí, pídenme por ahí. Vengan pa' acá, vengan pa' acá. Oye, marito arriba, que le haga una fotografía rodilla. ¡Vengan a su banda! ¡Vámonos respeto en su banda!